Tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre el Decreto 538, que obligaría a todos los trabajadores de la salud e incluso a personas en formación para estar disponibles y atender la emergencia del COVID-19 en el país, a partir de ese momento diferentes gremios del sector sanitario manifestaron su preocupación por la falta de elementos de bioseguridad que garanticen su derecho a la vida en el ejercicio de su labor, aclarando que no han evadido su responsabilidad, sino que solicitan elementos de protección y una remuneración justa. Luego de manifestaciones e incluso de algunos congresistas, Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, ofreció una rueda de prensa conjunta con el Ministerio de Salud, liderado por Fernando Ruiz, en la que se acordó que el llamado obligatorio solo se efectuará en caso de que haya escasez de trabajadores de la salud, además que el personal que sea llamado será previamente entrenado y contará con la dotación de bioseguridad necesaria.